Me he enamorado de una gitana que es más bonita que la mañana Sus ojos verdes, dos esmeraldas que brillan en la oscuridad Y yo soy paño y ella es gitana, ni a mí me quieren ni a ella la tragan Locos pasamos de lo que digan, veremos quién puede más Y no sé, no sé lo que me da, no sé, no sé lo que será No sé, no sé lo que tendrá, es como un soplo de libertad Y no sé, no sé lo que me da, no sé, no sé lo que será No sé, no sé lo que tendrá, es como un soplo de libertad Me he enamorado de una gitana que es una fiera sobre mi cama Y yo soy paño y ella es gitana, ni a mí me quieren ni a ella la tragan Los dos pasamos de lo que digan, veremos quién puede más Y no sé, no sé lo que me da, no sé, no sé lo que será No sé, no sé lo que tendrá, es como un soplo de libertad Cuando la vi pasar, ella me sonrió, yo dije para mí, he encontrado el amor Y no sé, no sé, no sé lo que me da, no sé, no sé lo que será No sé, no sé, no sé lo que tendrá, es como un soplo de libertad Y no sé, no sé, no sé lo que tendrá, es como un soplo de libertad Y no sé, no sé, no sé lo que me da, no sé, no sé lo que será No sé, no sé lo que tendrá, es como un soplo de libertad Y no sé, no sé lo que me da, no sé, no sé lo que será No sé, no sé lo que tendrá, es como un soplo de libertad Gracias por ver el video.